Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy ha salido el nuevo desafío de Mega Mazo y como ya es costumbre en este canal les traigo el mejor mazo para que se puedan pasar ese desafío fácil, rápido y a la primera el mazo con el que yo voy a jugar es este mazo de acá que como dato interesante no se que onda con Clash Royale pero podemos jugar con la carta de Lanza Bárbaros, es una carta bastante buena que yo sugiero bastante que la usemos porque por 5 de elixir podemos ir molestando al rival constantemente, por si no se habían dado cuenta pues pueden jugar con el Lanza Bárbaros si ustedes encontraron otra carta aquí extraña por favor déjenmelo ahí en los comentarios, yo no encontré otra pero puede ser que esté un poco ciego pero bueno el mazo es este de acá, 3.5 coste medio de elixir, un mazo bastante bueno, bastante viable, no tenemos muchas cartas con que atacar sino que más con que defender pero bueno ahora si vamos a lo que nos interesa que son las partidas, nos toca contra Jefferson del clan Balikna y bueno, este vamos a ver, vamos a lanzar por aquí un barril, les digo yo que los barriles no sirven de mucho porque suelen llevar flechas, tronco vean en este caso lleva tronco y pues como que no sirve de mucho, me entienden bueno, una lástima, una pena que no tengamos ahorita este, el veneno porque este bien, bueno vamos a lanzarle acá la pandeyukix, vamos a lanzarle acá esto y vamos a lanzarle acá unas flechas y ya está ¿no? y ya está ¿no? me sirve va, ok, me venís con el barril, menos mal que tenía yo esto tenés el montapurco, se tiro acá esto bien, me sirve, preparamos monta por la otra línea otra cosa buena de este desafío es que empezamos con elixir por 2, ok eso, buen tornado, hola madre que buen tornado uy, no iba a decir que buen tornado pero no, el montapurco todavía pegó un golpe así que bueno, me sirve oye, eso por acá tenemos al ghosty que vamos a lanzarlo en breves para ese lanzadardos que no lo quiero ver nunca en mi vida, aquí la torre tesla, buenas flechas y a ver, problemas, muchos problemas ustedes se preguntarán por qué problemas, pero bastante simple gente, bastante simple vamos Wichita, hace lo tuyo, hace lo tuyo, buena, 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 buena vamos Wichita, no, no, no uy, uy, uno más, lanza uno más, lanza uno más buenísima, buenísima, bien, 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 bien ay, 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 que guasero ya tiene el tronco yo creo que ya lo tiene ah no, arqueritas bueno, no tan mal, eh flechas por acá nuestro mazo cicla un poquito más rápido eso obviamente es de ayuda el peca si cae hoy sería excelente uy, no pegó ese montapurco, es verdad que buena onda, me sirve tiene espejo, por eso hay que tener bastante cuidado ok bueno, ok esto acá bueno, el veneno ese un poco un poco lamentable, vamos a decirlo las cosas como son, de verdad el veneno ese un poco lamentable, pero bueno, vamos a lanzarle esto aquí buena onda bueno, no sé por qué lancé ese caballero también allí lamentable, una pena, una disculpa lo bueno es que ya gastó bola así que ahora vamos a lanzarle esto vamos a lanzarle acá torre tesla para ese bombardero vamos a lanzarle acá el lanzabárbaros vamos a lanzarle acá bandida y vamos a lanzarle seguido de eso nuestro barrilito, ok uy, buenísima así se juega vamos no, no, no uy, qué buena mini peca qué buena pandilla qué buena pandilla qué buena pandilla qué buena pandilla el lanzabárbaros está haciendo de las suyas increíble increíble qué buena onda yo les dije vamos a ponerle buena partida el lanzabárbaros una de las mejores cartas que hay para ese desafío mucha de verdad ok, siguiente partida nos toca contra Darth Pila o Pilia del clan clan Rusi y bueno como tenemos ya el monta vamos a guardarnos nuestro lanzabárbaros porque siempre es bueno que lo obtengamos así en modo sorpresa un golpe del monta mi monta va a dar dos golpes tres golpes me sirve uy, no, no, no qué hice uy, bien, bien, bien no, no, no no me va a dar tiempo de sacar a esqueletivos uy, sí le dio tiempo de sacar a esqueletivos al límite bueno, bueno, bueno eso me pasa por no jugar bien ok, Castelixir de más allí por no saber jugar bien ok, este a ver lleva montapurcos pandilla bueno, aquí que logremos descifrar cuál es el mazo del rival va a ser prácticamente imposible ¿saben? vamos a tenerle acá aquí sí lanzamos esto gente y a sacar bárbaros como que si no hubieron mañana de verdad a sacar bárbaros como que si no hubieron mañana y así gente ganamos así de fácil así de sencillo ganamos gente ¿por qué? porque lanzabrárbaros ya está este poniendo tirando bárbaros a la torre 1.200 1.040 y me sirve gente y me sirve gastos esqueletillos que no le sirven de mucho ¿qué tendrá? uy, tornado sí se me olvidó uy, uy, uy qué buena activación de torre brother la verdad ¿para qué te digo que no sé? sí, amigo ok a la madre alguien para ahí a los duendes porfa buena onda ok es torre ok 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 huichita por acá huichita con barril ok necesitamos otra vez a nuestro amigo el lanzabárbaros sí obvio pa bien gastó tronco me sirve me sirve aquí el ghostie más bandida esa dupla nunca defrauda mucha de verdad esa dupla nunca defrauda me sirve ya gastó ahí su torre tesla me permite lanzar aquí mi lanzabárbaros hola gente qué buenísima hola qué buenísima hola qué buenísima lanzabárbaros estás haciendo de las suyas GG 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 una vez una vez y cuela amigo una vez me la puedes colar dos veces ya nada dos veces anda dormite crack una vez una vez y me puedes hacer el combo de montafuercos con barril ya dos veces ahí te encargo brother buena partida vamos a ponerle buena partida y vamos a pasar ya a la tercera y última partida del día de hoy ok tercera y última partida nos toca contra Nacho Nachito del clan Sniper Arc bueno como empezamos con el barrilito vamos a lanzar el barril yo sé que tiene full hard counter para mi barrilito así que ahí estamos dicho y hecho bueno 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 venenado por acá ok tiene esqueletillos ok dos de esa mosquetera a mi me sirve hola que buena onda bueno bien 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 la bandida pegando en torre me sigue sirviendo a ver podemos lanzar ya el lanzabárbaros yo creo que sí vamos a lanzarlo en defensa ¿saben? vamos a lanzarlo en defensa uff 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 que buena ya se murió que buena onda así es ahora eso eso se defiende solo vamos a empezar desde atrás del todo vamos a lanzarle barril ¿por qué llevan al gran minero? pregunta seria si el gran minero ya no sirve bueno yo diciendo ya no sirve y capaz me gana la partida con el gran minero ok monta por acá ok 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 oh la madre me aplicó me la aplicó me la aplicó la que yo le apliqué me aplicó la que yo le apliqué uy que buena onda uy no uy ni un bárbaro en torre que buena onda así es excelente perfecto a ver va a lanzarme otra vez bola de fuego a mi huichita pero no importa ¿saben? aquí esto mini peca por acá ahí estamos dicho y hecho ahí estamos mini peca queda con vida y lanza bárbaros pues no me importa mucho ya gastó el tronco vamos 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 me sirve gente me sirve me sirve y mi recontra sirve sigue pegando sigue pegando vamos a lanzarle al monta por acá para que los termine de matar más rápido ese lanza bárbaros montapuercos que entra en clean eh montapuercos que entra bien clean excelente lanzamos esqueletillos por acá esto por acá esto por aquí tiene flechas yo estoy seguro de eso así que pues sí bueno no tiene flechas y ganamos la partida 2 a 0 ya se quedó a 61 de vida pero bueno última partida nos fue bastante bastante bien este mazo pueden ver que puede contra todos los mazos está creado este mazo para mazos tipo de beatdown de gigante eléctrico golem y cosas así pero bueno también funciona bastante bien para estos ciclados pues medianamente rápidos y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo yo me despido muchachos nos vemos en un próximo video adiós